Gracias por ver el video. Es un equipo difícil donde tiene buena tenencia, buenos jugadores, contundentes, Márquez, Nico Fernández y bueno, contentos. Simplemente el equipo hizo un esfuerzo grande, físico. Cuando pudo jugó, cuando no pudo, tácticamente se hizo fuerte y corrió, así que me parece que el balance está bien. Justamente desde lo táctico, desde lo estratégico, por cómo pensaste el partido durante la semana y por cómo se dio, incluso más allá del resultado también, se dio como pretendías, algo para justamente analizar de ese aspecto, igual que luego sí se termina dando lo que buscaban, ¿no? ¿Qué es la victoria? Es el compacto táctico del equipo, los corrimientos de un lado al otro, para adelante, para atrás defendiendo. Si no nos movemos de eso y estamos bien, se va a ser difícil, ¿no? Que no lleguen. Hoy se sostuvo el equipo bien en defensa, lo vi muy ordenado, más allá de que ellos también tuvieron chances, pero lo vi ordenado el equipo, bien. Dejó que se equivocaran los de arriba varias veces por ahí, pero sostuvo bien la defensa. Esa es la idea, que estemos seguros atrás. Esta victoria y las incorporaciones que se hicieron, ¿te obliga a igualar lo que se hizo anteriormente o superar? No, ahora viene Newell's y el fin de semana hay elecciones y después viene Newell's y ahí vemos cómo vamos quedando. En cada partido vamos a ver. Yo te entiendo la pregunta, pero tenemos que tener paciencia, cuesta armar un equipo, nosotros tenemos gente nueva, se adaptaron rápido, pero va a costar ver cosas nuevas o cosas viejas. Entonces, para mí es el partido a partido, el día a día es importante para ver cómo llegan todos y el partido a partido a ver dónde te encuentras. No podemos prometer ahora ya que vamos porque ganamos un partido. Había que hacerse fuerte de local, que eso es algo lindo para Unión. Sacamos un punto a Racing, anoche le hizo dos goles a Vélez, a un equipo durísimo Vélez. Yo creo que para mí los dos mejores jugaron anoche. Y Racing en su cancha no pudo, entonces yo creo que el equipo está bien, está compacto. Nos faltan algunas terminaciones de fútbol que la vamos a lograr. Leo, te quiero preguntar por el rendimiento de Bou, si hoy demostró que es un jugador picante, un jugador distinto por el que tanto insististe. Y después, ¿por qué tomaste la decisión de que Acevedo vaya al banco y mantener hoy la dupla entre Méndez y Elías? No, Acevedo porque él venía más inactivo. No se olviden que después desde Ecuador viene con un arrastre de lesiones y nunca se pudo poner bien. Y yo hablé con el Chaco, no vamos a necesitar que cuando esté bien, porque queremos el 5S de Unión, el que quiere la gente, el que quieren todos, el que se come el medio campo. Y yo entendí que todavía no está con ese ritmo. Ahora vamos a jugar el viernes, van a hacer fútbol con Sarmiento de Junín y acá en el estadio, 70 minutos. Para todos los que vienen con atraso, les viene muy bien. Y lo de Bou, sí, es lo que esperábamos nosotros. Creo que tuvo movimientos buenos, estuvo aplicado en la parte táctica y es terminador. Le gusta el arco, es ambicioso. Podría haber hecho un gol más o dos y bueno, pero está bien, es lo que buscábamos. Fíjate que si hoy no tenés ese terminador, a lo mejor cerrará un partido uno a uno y el ánimo es otro. Leo, yo te quiero preguntar por Carabajal, que da la sensación de que se metió rápido en el equipo, en tu idea, que está siendo importante. Y también por Juan y Cavalaro, que llegó esta semana, lo concentraste, pero el presidente decía hace un ratito, no hizo una pretemporada normal. ¿Cuánto pensás que por ahí puede llegar a demorar en ponerlo a todo? Carabajal es un jugador que a mí me encanta, porque siempre nos gustó. Hablaba con Luca, Marco Giuseppe y con el Moncho. Luca era el que más insistía hace rato ya, pero obviamente de reojo lo íbamos mirando ya. Y es un jugador que tiene una inteligencia muy importante, tiene pausa, tiene buen cambio de frente, tiene buena pelota parada y está contento. Él entendió rápido el grupo, está feliz, dice Leo, estoy contento, me encanta el grupo. Y así todos los que vinieron se fueron acomodando rápido. Y lo de Juan y Cavalaro, sí, lo pensábamos en el banco y yo le dije hoy al profe, le digo, profe necesito hablar con vos, nosotros tenemos que tener inteligencia deportiva. Y por ponerlo, por poner un nombre en cancha y lo podés romper, matar o no podés rendir, es perjudicial. El club hizo un esfuerzo importante para traerlo, entonces lo vamos a poner bien. Capaz que estas dos semanas le vienen muy bien, pero es verdad, vino, entrenó con un profe, entrenaba en previos, pero sin un grupo de trabajo. Así que con pelota prácticamente no hizo nada, salvo tres días con nosotros. ¿Qué tal Leo? Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte cuán importante es para vos de esa adaptación que hablabas hace un ratito de los que llegaron nuevos. Quizás un poco en sintonía con lo que preguntaba aquí Lucho Carabajal, por ejemplo. Un hombre que se hace cargo de todas las pelotas paradas, algo que el torneo pasado quizás no tenía ni iban variando los yoteadores, si se quiere, de las pelotas paradas. Sí, la adaptación te la van a ir dando los partidos. Si vos haces un buen partido en Rosario y seguís repitiendo los rendimientos, más allá del resultado estoy hablando. Si supongamos que el equipo rinde tácticamente, entiende las presiones, dónde hay que ir, dónde hay que achicar, es otro examen que vamos a tener. Y a partir de ahí, cada día a día vamos a ir adaptándonos. Esa adaptación, nosotros también forjamos la adaptación, digamos, porque en el día a día estamos muy cerca del jugador, hay buen contacto. Si hay que tomar un café o ir a tomar unos mates con un pibe para que entre más rápido todo, lo hacemos. Si nos tenemos que quedar un rato más después del almuerzo en el club, lo hacemos. Entonces, ellos a nosotros y nosotros a ellos, tenemos que conocer rápido. Y me preguntaste, lo de Carabajal, bueno, es un jugador, tiene buena pelota parada, nos da, ahora con todo lo que ejecutemos vamos a tener que producir algo más. Hoy fue una de parada, no la del negro, fue media ahí, yo recién le decía, un gol ahí medio sucio, pero fue de un centro creo. Y tiró tres o cuatro córneres excelentes, centro de costado, flotadas bien, a mí me gusta esa pegada. Tenemos que aprovecharla. Pero bueno, va a haber que hacer movimientos ahora para sacar rédito de esa buena pegada. Leo, buen mediodía. ¿Qué es lo que más te gustó de esta unión? Porque marcaste que se te fueron muchos jugadores, que vinieron nuevos jugadores también, pero por momentos se vio esa unión característica que buscás vos del equilibrio, del orden, del sacrificio en varios de los jugadores. Bueno, es lo que le dije cuando entraron, muchachos, espectacular, los felicito, fenomenal. Había que sumar, hacerse fuerte en casa, me gustó que lo entendieron, nos gustó todo eso, nos gustó la entrega, el orden táctico y la aplicación al equipo. Fíjate que hoy Cuadra, antes le costaba, hoy estuvo a full tácticamente, Vogue, que era sus primeros cinco entrenamientos, se adaptó rápido, me gustó mucho. Pero me gusta mucho el compromiso con la institución. Eso es muy bueno, el compromiso con la institución. Entonces, que se hace un ida y vuelta con la gente. Y agradecer a la gente, un domingo a la mañana, en un gran número, la verdad, impresionante. Agradecerle al hincha también que vino a bancarnos. Gracias Leo. Gracias a ustedes, chau, buen día.